La mujer que ves en pantalla conoció a un monstruo por internet que le fingió amor, pero tiempo después terminó en partes en un contenedor de basura. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, acá Tuguita que me escribió, gracias Tess por tus videos, se aprecia tu dedicación y respeto. Un gran abrazo de parte mía y mi sobrina Rocío. Muchas gracias a ti y a tu sobrina por ver mi canal, por apoyar mi contenido. Me hace enteramente feliz saber que son parte de esta comunidad. Espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla. Te envío un beso gigante y un gran abrazo cósmico a las dos. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es, ¿alguna vez has conocido gente realmente extraña? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. La señorita Ingrid Marie Laine fue una mujer alegre, una madre responsable y dedicada que destacaba por su particular carisma, su forma de ser jovial y su actitud agradable. A todos hacía sonreír y sus comentarios cordiales eran muy buenos. Siempre estaba allí para quienes más lo necesitaban, desde su oficio como enfermera, desde su compromiso como madre amorosa. Siempre procuraba hacer sentir bien a las personas de su entorno y dar un poco de ella para hacer del mundo un lugar mejor. Nacida como Ingrid Marie Ronsbile, un 2 de agosto del 75, la mujer creció parte de su vida en la ciudad de Rinton, Washington, Estados Unidos. Vivió junto a sus familiares en un hogar cálido y afectivo. Hizo muchos amigos. Era una mujer muy cercana a su madre, la señora Jorga Bass, quien al igual que su hija, era una mujer gentil y muy agradable. Ingrid terminó la secundaria en el año 1993, egresada de la escuela secundaria Candon del Oro en Tucson, Arizona, donde alcanzó buenas calificaciones en su promedio académico. Posteriormente, decidió su vida proyectarla laboralmente en el aspecto de enfermería, estudiando sobre los cuidados necesarios de las personas, por lo que empezó sus estudios y completó la carrera. Recibió su licenciatura en enfermería en el año 1997 por parte de la Universidad de Arizona. En el 2000, Ingrid se mudó a la ciudad de Washington, donde vivió por 13 años de su vida. Allí conoció a un hombre de quien se enamoró y trató de convivir en una familia y hacer un hogar, con quien se casó y tuvo varios hijos, el señor Philip Lyne. Por lo que luego de los trámites de su boda, su apellido de soltera cambió formalmente a ser el de Ingrid Marie Lyne. La pareja se llevaba bien en el principio, eran amorosos y compartían muchas aventuras entre los dos. Tuvieron tres hijos pequeños, pero las cosas con el tiempo se complicaron en la relación conyugal. Por diversos problemas, se separaron en el año 2004 y el señor Philip cogió un camino distinto en su vida, mudándose a vivir en otro lugar, aunque siguió viéndose esporádicamente y conservó su amistad con su exesposa. Principalmente por no afectar el bienestar de los niños en común, que mantenían unida su relación de amigos. Philip Lyne era responsable con la pensión de sus hijos, pagaba cumplidamente y compartía tiempo con los tres. Ingrid Marie Lyne trabajaba como enfermera en el Centro Médico Sueco de la ciudad de Seattle. Fue vista por última vez el 8 de abril del 2016 por algunos de sus colegas en el trabajo quienes terminada la jornada laboral, supusieron que Ingrid Lyne se iba para su casa como de costumbre, sin notar nada sospechoso o perturbador durante ese día. Luego no se supo nada más de ella hasta que encontraron sus restos. Ingrid Marie Lyne fue reportada formalmente como persona desaparecida el sábado 9 de abril, cuando su exesposo llegó hasta su casa para llevarle a sus hijos de vuelta, quienes habían estado varios días con él. El señor Philip llegó a casa de su exesposa puntualmente, según lo acordado, y llamó a la puerta varias veces. Sin embargo nadie respondió a su llegada, situación que sintió era demasiado extraña para la forma de ser de su exesposa Ingrid, quien en asuntos que relacionan a sus hijos siempre estaba muy pendiente y alerta. Además era un compromiso previo y ella nunca faltaba a su palabra. Preocupado el señor Philip decide llamar por teléfono a su ex suegra, la madre de la señorita Ingrid, la señora Georgia Bass, con quien también llevaba una relación respetuosa y cordial. Philip le indicó a la señora que Ingrid al parecer no estaba en casa y esto se sumaba a las sospechas de su desaparición acumuladas desde el día anterior, cuando la mujer dejó repentinamente de responder a sus llamadas y mensajes de texto. Tampoco estaba activa en redes sociales y básicamente de la nada, pareciera haberse desaparecido, nadie daba razones sobre ella y las sospechas de algo malo se asomaban como una posible realidad. La madre de la señorita Ingrid, la señora Georgia Bass, acudió respectivamente a la casa de su hija con una copia de llaves que tenía en su poder para casos de emergencia, para con ellas entrar al lugar. Adentro no había ninguna presencia de la mujer en casa, pero sí se encontraron su celular, su billetera y su bolso aún en el domicilio, lo cual evidencia que la mujer no pudo haber ido muy lejos, que en teoría estaba cerca o que nunca salió de su casa. La madre de Ingrid tomó el teléfono celular de su hija y desde allí buscó el contacto de su actual novio, el señor John Charlton, a quien le escribió en busca de respuestas, un tipo a quien Ingrid conoció por internet a través de una aplicación de citas y con el que no lleva más de una semana saliendo. En principio el señor John Charlton respondió a los mensajes de texto con varias evasivas diciendo no saber en dónde estaba su novia, luego dejó de responder a los mensajes y mostró una total indiferencia al respecto. Tanto la madre de Ingrid como su exesposo, preocupados y molestos con la actitud del hombre, hacen el respectivo denuncio por persona desaparecida ante la policía, quienes además registran la casa con la autorización de los familiares, quienes incluso poseían la llave del lugar y es en aquellas pericias que encuentran ciertas pruebas de que allí dentro pudo haber sucedido algo terrible, que de cierta forma involucra al actual novio de la víctima. Los investigadores encontraron rastros de sangre y tejido humano salpicado y esparcido en el baño de la residencia y en otras partes de la casa, además de una sierra para podar de 15 pulgadas sobre la bañera, lo que presuntamente pudieron haber utilizado para cortar a una persona en pedazos. Un hombre se comunicó con el 911 y declaró haber hecho un perturbador hallazgo en los contenedores de basura que están cerca a su casa. 911, ¿qué estás reportando? Esto va a sonar muy bizarro, pero fui a grabar mi bolsa de reciclado y había tres bolsas blanco blanco en el bolsa de reciclado y fui a levantarlos. Y honestamente, me hagan que se preocupen, pero parece que se vea. El hombre dijo que al salir por la mañana para revisar su acera y sacar sus propias bolsas, encontró varias bolsas plásticas abandonadas allí que no eran de su propiedad que alguien más había abandonado en su basura. Con curiosidad, el vecino se asomó a los desechos y encontró en el interior de las bolsas restos humanos, al menos tres empaques que contenían las partes desarmadas de una mujer adulta, entre ellas un pie, después encontró parte de su torso y de su cabeza. Los investigadores de la policía confirmaron que la persona cortada en pedazos dentro de las bolsas era la señorita Ingrid, de 40 años, reportada como desaparecida desde el día anterior, de quien aún faltaban por ahí algunas partes corporales para poder hacer una hipótesis objetiva de lo que pudo haber sucedido en verdad y reconstruir las acciones previas del crimen cometido. Tras los testimonios de los familiares de la víctima, la policía claramente reconoce un potencial sospechoso, que es el nuevo novio de la víctima, quien además vivía como indigente y tenía una pésima reputación a sus espaldas, el señor John Robert Charlton, quien fue rastreado y entrevistado por la policía. Los agentes exigen revisar el teléfono celular del sospechoso y mirar entre sus llamadas telefónicas. Recogen varias pruebas que lo incriminan entre testimonios y evidencias. Finalmente, el 11 de abril de 2016, el sujeto es interceptado por la ley y arrestado. John declaró que era una persona sin hogar y que sufría de serios problemas con la bebida, la cual al consumirla lo llevaban a un estado de desinhibición absoluta y de descontrol. Su testimonio dice que aquel 8 de abril del 2016, él estaba con su novia en una cita. Juntos fueron a ver un partido de béisbol el viernes en la noche. Luego celebraron juntos y bebieron muchísimo hasta perder la conciencia. Volvieron a casa de su novia, la señorita Ingrid Lyne, pero al llegar tan ebrios, John dice que no recuerda casi nada con claridad de lo que en verdad pasó. Dijo que se sentía muy mareado, que no entendía cómo fue que llegaron a la casa, cree que hicieron el amor con su novia y que luego ella se desmayó por la bebida. Luego no recuerda nada más, todo es borroso en su memoria, bastante difuso. Al día siguiente, John despierta tirado en la calle, en una acera de la ciudad de Seattle, donde a pocas cuadras, sospechosamente, fue encontrado el auto de Ingrid estacionado y abandonado. El día 15 de abril del 2016 se reportan nuevos sucesos con respecto al caso. En un contenedor de basura, un trabajador del aseo se encontró con más partes del cuerpo de la señorita Ingrid. Asimismo, los peritajes localizaron más partes el día 18 de abril en una tercera locación, aunque el cuerpo en su totalidad no pudo ser armado, ya que aún faltaban todavía varias partes corpóreas. John Charlton dijo que estuvo el sábado en la noche y los días posteriores al crimen en casa de una exnovia como supuesta coartada. La policía notó varios rasguños y cicatrices recientes en la frente, en el pecho, en el labio y en la barbilla del sospechoso. Pruebas de un posible forcejeo violento a pesar de que el hombre todo el tiempo negó estos sucesos. Al ser presionado por la policía, quien decía tener pruebas suficientes para llevarlo tras las rejas por mucho tiempo, finalmente el tipo se dio a una confesión sobre lo que había ocurrido. Admitió haber estrangulado con sus propias manos a su novia a las primeras horas de la mañana del 9 de abril, luego de ver el partido de los marines. No tenía ninguna razón en particular para terminar con la vida de su novia, pero dice que así ocurrió simplemente, tal vez producto del delirio causado por las bebidas alcohólicas. Luego la cortó en varios pedazos con una sierra junto a la bañera y repartió sus partes en bolsas plásticas depositadas en varios contenedores de reciclaje esparcidos por la ciudad. Aproximadamente a 10 millas, que son unos 16 kilómetros de su casa. John Robert Charlton también confiesa haberle robado el auto a su novia, un Toyota color gris modelo 2015 con matrícula de Washington. Luego haber conducido hasta la ciudad de Seattle, donde siguió bebiendo y abandonó el vehículo. Los antecedentes penales de John Charlton de 37 años demuestran un historial violento y delictivo propio al de un criminal en potencia. Sus propios padres de joven lo denunciaron ante la policía declarando tenerle miedo a su hijo. Incluso solicitaron una orden de caución en contra de él, pues Ebrio intentó en una ocasión iniciar una pelea con ellos, un conflicto que se salió de proporciones. Decía que la vida lo estaba presionando demasiado, que poco a poco se volvería una persona inestable, un loco. Incluso comparó su forma de ser con la del personaje Hannibal Lecter de la popular película de terror para atemorizar a sus padres y decirle que él no temía absolutamente nada, ni siquiera cobrárselas a ellos, de ser necesario, sin importar que fueran sus progenitores. Sin embargo, sus padres retiraron esa orden en el año 2006, aunque no perdonaron sus afrentas, rompieron sus relaciones y vínculos con él rara vez se hablaban desde la distancia. John también tenía reseñas por conducción en estado de ebriedad y por saltarse varias normas de tránsito en el año 1998, también por un robo en el estado de Iowa en el año 2006, por robos de autos y por agresiones personales en el estado de Montana durante el mismo periodo de tiempo. John Charlton tuvo una exnovia que trabajó con él una temporada en la sucursal de hamburguesas y comidas rápidas, Burger King. Allí juntos se conocieron y empezaron a salir como una pareja. La mujer decía que Robert era un hombre encantador e ingenioso, a veces romántico y muy atento con ella, pero al contacto con la bebida, su personalidad era diferente, se volvía un monstruo, era grosero, violento y manipulador. Incluso en una ocasión trató de estrangularla con sus propias manos, por lo que su relación tuvo que terminar. Otros testimonios de personas que lo conocieron dicen que el tipo solía jugar con la mente de las personas, estudiaba tácticas de manipulación y psicología oscura para salirse con la suya, disfrutaba lastimando a los demás, haciéndola sentir mal o muy poco por cualquier motivo. John Charlton se declaró culpable luego de algún tiempo mostrando un arrepentimiento sutil. Dijo que confesó todo para evitarles un juicio largo y tormentoso a los familiares de la víctima. Incluso les pidió perdón, aunque estas palabras solo eran aire con sonido. Nunca podrían devolver a Ingrid Lyne a la vida. John fue detenido el lunes en el condado de Snowmish, al norte de Seattle. Fue condenado al máximo permitido por sus crímenes a 27 años y nueve meses en prisión. La familia de la víctima no estaba conforme con la pena e insistió en que aquel monstruo merecía muchos más años de castigo. Sin embargo, no fue así, la condena fue la que fue, así que déjame saber tú qué piensas de esta condena, qué piensas de cómo se desarrolló este caso, qué piensas sobre también conocer personas en internet que muchas veces nosotros no distinguimos, menos conocemos, pero pareciera convertirse en una forma de convertirse en la manera perfecta para conseguir una relación sentimental, por lo menos a los días de hoy, donde muchas cosas suceden en redes sociales. ¿Cómo nos cuidamos de ellas? Me gustaría leerles a todos ustedes allí abajo. Si te gustó la investigación de este caso, querida leyenda, recuerda hacerme saber eso con un misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de Supergracias que se ubica allí abajo, justo al lado del botón compartir o descargar, o también vía Paypal ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Ahora sí, sin nada más que añadir por hoy mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos Misterio y que tú y yo nos vemos en el próximo caso. ¡Gracias!